Música Que para que un ganadero sobresalga tiene que haber un buen jinete Dicen los que saben que para que un jinete sobresalga tiene que haber un buen ganadero Y eso lo entendemos todos Por eso la pesadilla de estos niños se llama Rancho La Candelaria de Federico Figueroa Aquí está, ven el aplauso, fuerte el aplauso Si señor Y como dicen en mi tierra, las cuentas claras y el chocolate espeso Señoras y señores, se trabaja de la siguiente manera Son 10 ejemplares, 9 a lazo y 1 a grapa Ahí va la lista niños Ya no estoy aquí de rodillas acordándome de ti He recorrido muchas plazas pero pienso en ti Hoy, hoy la hora se ha llegado Necesito tu fuerza y tu bendición Me hiciste jinete y me has hecho feliz Soy tu hijo y pienso en ti Señor Dios, mi querido Dios Cuando el toro me castigue, cuando me veas perdido y no haya salvación Dame tu mano, enséñame el camino y regálame el perdón Señor Dios, a esta tierra solo vine por unas monedas Termino mi monta y ya me voy Pero que la luz de tus ojos ilumine hoy y por siempre mi camino y mi humilde corazón Ah, mi querido Dios, deja abierta tu puerta Puede ser que te visite hoy Humildemente tus hijos, los jinetes, el ganadero, los caporales y todos los que nos hemos reunido En esta plaza de Tonatico Que así sea Dios, amén Venga un aplauso, venga una diana Venga la primera, venga la monta Viene la primera, el hombre está metiendo las manos en fuego Se está calentando el horno, el fogón sigue caliente Ahora lo verás, guaracha, se apareció en tu correa Decía mi tía Ahí viene Le dio la nuca Se acabó de arriba Es la candelaria Puerta, puerta, puerta Lo está casando, lo está casando, lo está casando, lo está casando Puerta, puerta, a la boca Cuatro, cinco Y ahí está viva Arriba, elegante, trabajada La puerta se va La puerta se queda La puerta se va Venga, venga, venga Se llega si se mueve Oiga usted Y la firra es pinta, se consuelve ¡Ahora, papá! ¡Este se llama desobediente Chacabulco! En todas mis señores Se está marcando la tierra Se está dibujando todo en la tierra ¡Besamos! ¡Ahora, papá! ¡Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos! ¡Ayúdanos, ayúdanos! ¡Ayúdanos, ayúdanos! ¡Tiene ese lujo al centro! ¡Bol! ¡Qué bien! ¡Dónde va a Jato! ¡Se llama Charlo! ¡Es el huachichil! ¡Rancho a la Candelaria de Federico Figueroa! ¡Julianpa Guerrero Primo! Y ya le metió la mirada en la nuca Mirada, lo está cazando El hombre respira Lo está cazando, lo está cazando Lo está cazando, lo está cazando Lo está cazando ¡Esta cuenta, cuenta! ¡Álvaro, ahí te va! ¡Esta es el primo! ¡Es el huachichil con la cuenta en Granada! ¡Aí te da la vuelta! ¡Aí te da la vuelta! ¡Acábase! ¡Y sigue! ¡Y sigue peleando bonito! ¡Aí te va! ¡Álvaro, Marino! ¡El huachichil con la cuenta en Granada! ¡Chorro, chorro, chorro en la soledad! ¡Agárrenlo, contrólenlo! Para saber quién es quién hay que pedir los primeros No hay mañana, tiene que ser hoy Pronto 8, pronto 9 El hombre sube y se acomoda en el último Pero el daño de la fama Vierta caliente el asunto, miente ¡Puerta, puerta, puerta, riquita! ¡Lo está cazando, lo está cazando, lo está cazando, lo está cazando! ¡Puerta, puerta, 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 tres, cuatro, cinco, seis! ¡Álvaro, quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Sí señor, es el maíz de la banca! ¡El finita es la voluntad! ¡Primer reto de la noche! ¡Primer reto cazado! ¡La espinita de Acapulco, guerrero! ¡Gracias! 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 ¡Salió la lumbre! ¡Vino la lumbre! ¡Se calentó la tierra! Y les tengo una adición ¡Me chingué doscientos! ¡Bárbaro! ¡Ay, tan! Señores del Estado de México, amigos del Estado de México A mí poco me gusta pasar al ruedo porque yo siempre he creído que la verdad los ganaderos nos damos mucho caché Cuando el mérito y el que resga la vida solo estos muchachos son los que resgan la vida ¡El aplauso que sea para él, por favor! Muy bien, pero como se trata de eliminar dinero ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Lo está cazando, primo! ¡Todo indica! ¡Que el sultor nacido en Julián ¡En el Rancho Grande Bárbaro! ¡En el Rancho Grande Bárbaro! ¡Ya viene! ¡Y nos vamos esperando! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va, Bárbaro! ¡Se agarra con todo! ¡Se va! ¡Quítenselo, quítenselo! ¡El Yodas y señores! ¡Vamos! ¡Ahí te va! ¡Ahí! ¡Ahí viene! ¡Arriba! ¡El Rancho entero! ¡Porque el yodas en perfil ¡La trabaja bonito el hombre! ¡Ya lo queremos! ¡Esto está en el mismísimo suspenso! ¡Nos vas a matar de un paro cardíaco, mijo! ¡Nos viene acorralado! ¡Viene la jugada! ¡Se llama herencia! ¡En la candelaria! ¡Puerta! 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 ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Es el embustero se va! ¡El embustero se fue! ¡El embustero se fue! ¡Oiga! ¡Se está desgranando la masólica feísimo! En Guerreos Karatecas uno de ellos es este, pero... ¡Como ya se llama Karateca! ¡Es el tronquito! ¡El bien congrioso cuando va a pelar el Judas decía mi tía! ¡Aquí ya está! ¡Toda la carga! ¡Toda la descarga! ¡A vuelta! ¡Ahí está el tronquito! ¡Ahí está el tronquito! ¡Se agarra el tronquito bonito! ¡Mira nomás qué churada! ¡Lo está cazando! ¡Lo está cazando! ¡Arriba viene! ¡Arriba sigue! ¡Arriba sigue el tronquito! ¡Señoras y señores! ¡El tronquito! ¡Se sigue agarrando de este monstruo! ¡Bárbaro que chamaco tan cabrón! ¡Aquí está! ¡Sacudiendo al público! ¡Sacudiendo a la noche! ¡Sacudiendo a todos! ¡Y van a llegar los cabezales! ¡Señora! ¡Tocó tierra! ¡Tocó tierra! ¡Tocó tierra! ¡Tocó tierra! ¡Ay! ¡A vuelta vuelta! ¡Ahí está la obra maestra! ¡Mijo! ¡Agárrese! ¡Lo tenga santo bonito! ¡Lo está ahí arriba! ¡Mira nomás! ¡Así arremanca! ¡Así se agarra! ¡Ay se va! ¡Ay se fue! ¡Quítenselo! ¡Se lo va a tragar! ¡Se lo va a tragar! ¡Se lo va a tragar! ¡Agárrenlo! 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 ¡Apájate papá! ¡Quiero ver las rojas cantiles! ¡Como dicen en mi pueblo! ¡Ahí viene! ¡Me está metiendo! ¡Me está metiendo! ¡Me está metiendo! ¡A otra vez! ¡Es un paisano! ¡Es Marborito! ¡Es este chabalo! ¡Trae ganas el chabalo! ¡Las dos adelante! ¡Las dos adelante! ¡Los va a cazar la puerta! ¡Ahí se va Marborito! ¡Ahí se va arriba! ¡De canta! ¡Trabajada! ¡Con ganas! ¡Luciéndose bonito se va! ¡Luciéndose bonito se va! ¡Este se va! ¡Se queda! ¡Un gano más de chulada! ¡Ahí está levantando fuego! ¡En su tierra! ¡En su casa! ¡Pero arriba! ¡Con este tono! ¡Con este monstruo llamado Vente Maestra! ¡Se queda sufriendo! ¡Se queda sufriendo! ¡Cuidado! ¡Ahí se va Marborito! ¡Vente bonito papá! ¡Échale cabezales! ¡Anda perdido el muchacho! ¡Anda perdido el chenelazo! ¡Señoras y señores! ¡Qué fuerza! ¡Anda perdido! ¡Anda perdido! ¡Ayúdenlo! ¡Ya no aguanta más este hombre! ¡Anda prácticamente derrotado! ¡Qué fuerza para aguantar este monstruo! ¡Ahí está! ¡Agárrenlo! ¡Amacícenlo! ¡El hombre se sentía perdido! ¡Y cambió el estilo de grapa a lazo! ¡Pero se vale! ¡Es un ser humano que no va a sentir golpeado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Primero el público! ¡El que paga! ¡El que vive del jaripeo! ¡Va a cruzarle! ¡Se aplaude! 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 ¡Todo listo! ¡Apunta! ¡Ahí está la bolita! ¡Viene la bolita! ¡Viene! Roncho de Candelaria para cerrar como noche de oro Diez fogonazos muy cabrones Diez fogonazos que no se olvidan Fuerta, puerta, 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 puerta Esa bolita Toma otro ángulo de ataque Pero ya está concentrado Y le mira la luz de piedra monta ¡Arriba la bolita! ¡Agárrate bolita! ¡Se fue Quintenceló! ¡Se fue Quintenceló! ¡Se fue Quintenceló! ¡Así, en las cuentas claras y el chocolate espeso no nada más que ¡Curo, guiri, guiri, jajaja y cocojón! ¡Aquí se cumple! A ver dónde anda Malboro ¡Venga a traer su dinero! Y bueno pues de antemano Gracias a los jinetes, gracias a ustedes Y gracias por esos aplausos que le brindaron a los jinetes Sin los jinetes, sin ustedes, sin los toros No sería posible Malboro A la de tres Malboros Si no llegas esa feria es pa' mí Una, dos, ahí viene Y ahora señores Así trabaja Rancho La Candelaria Con ese estilo Y señor Se lleva el billete en Marlboro Y ahora sí, los de la banda tienen la última palabra Muchachos, gracias Gracias